Y hablando de récords, ¿quién será el jugador que más veces ha vestido la camiseta de su selección en la Copa América? Aquí les va la respuesta. El premio al guerrero de mil batallas se lo lleva un chileno de pura cepa, Sergio Livingstone. Este portero legendario defendió el arco de la selección chilena en 34 partidos de Copa América. Una locura. Livingstone era un muro infranqueable, un capitán dentro y fuera de la cancha. Su entrega y su pasión por la camiseta chilena lo convirtieron en un ídolo para toda una generación. Participó en ocho ediciones de la Copa América, desde 1941 hasta 1953. Imagínense la cantidad de partidos épicos que habrá vivido este crack. Su nombre es sinónimo de dedicación, de amor por la camiseta, de entrega total al fútbol. Un verdadero ejemplo para cualquier jugador que sueñe con defender los colores de su país. Prepárense para temblar, porque ahora vamos a hablar de la mayor goleada en la historia de la Copa América. Corría el año 1942 y Argentina estaba que se salía en la cancha. En un partido que quedó para la historia, la albiceleste aplastó a Ecuador con un resultado escandaloso, 12 a 0. Sí, amigos, 12 goles a 0. Una auténtica lluvia de goles que dejó a todos boquiabiertos. Ese día, los jugadores argentinos se convirtieron en máquinas de hacer goles, mientras que los ecuatorianos solo podían ver cómo el marcador se iba tiñendo de celeste y blanco. Fue una exhibición de fútbol total, de dominio absoluto de principio a fin. Un partido que aún hoy se recuerda como la mayor goleada en la historia de la Copa América. ¿Se imaginan estar en la piel de los jugadores ecuatorianos ese día? Menudo baño les pegaron. Volvemos al pasado, amigos, al momento exacto en que nació la leyenda de la Copa América. ¿Se imaginan quién anotó el primer gol en la historia del torneo? Pues déjenme decirles que el honor recayó en un argentino que respondía al nombre de Juan Domingo Brown. Sí, señores, un argentino que, con su olfato goleador, inauguró el marcador en la primera edición de la Copa América en 1916. Imagínense la escena, el estadio repleto de gente, la emoción a flor de piel y de repente... ¡Gol! Brown manda el balón al fondo de la red y desata la locura en las gradas. Ese gol no solo significó el 1 a 0 a favor de Argentina, sino que marcó el inicio de una historia llena de pasión, de rivalidad y de momentos inolvidables. Gracias, Juan Domingo Brown, por regalarnos ese primer grito de gol que quedó grabado a fuego en la memoria de la Copa América. Capítulo 7. El maracanazo. Agárrense, amigos, porque ahora vamos a hablar de uno de los momentos más épicos e inesperados en la historia del fútbol, el maracanazo. Corría el año 1950 y Brasil, jugando en casa, era el gran favorito para llevarse la Copa América. El estadio maracaná, repleto de aficionados brasileños, esperaba con ansias la coronación de su selección. Pero entonces apareció Uruguay para aguarles la fiesta. En un partido que nadie podía imaginar, la garra charrúa se impuso al favoritismo brasileño. El marcador final, Uruguay 2, Brasil 1. El maracaná enmudeció, nadie podía creer lo que acababa de suceder. Uruguay, contra todo pronóstico, se coronaba campeón de América en territorio enemigo. Ese día nació la leyenda del maracanazo, un hito en la historia del fútbol que aún hoy se recuerda con emoción. Un ejemplo de que en el fútbol nada está escrito y que cualquier cosa puede pasar. Y hablando de países que han respirado la magia de la Copa América, hay uno que se lleva la palma, Argentina. Este país, cuna de grandes futbolistas y apasionado por el deporte rey, ha sido el anfitrión del torneo en nueve ocasiones. Nueve veces, caray. Eso es amor por la Copa América y lo demás son tonterías. Desde aquel primer torneo en 1916, Argentina ha albergado la Copa América en 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987 y 2011. Casi un monopolio de la Copa. Y es que Argentina tiene todo lo que se necesita para ser un anfitrión de lujo. Estadios impresionantes, una afición entregada y una pasión por el fútbol que se respira en cada rincón del país. No es de extrañar que la Copa América se sienta como en casa en Argentina. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde salió el trofeo que levanta el campeón de la Copa América? Pues presten atención que les cuento. El primer trofeo de la Copa América, ese que se entregó en 1916, fue un regalo muy especial. Lo donó una joyería de Buenos Aires. Imagínense, un trofeo elegante, con detalles en plata, que representaba la pasión y la belleza del fútbol sudamericano. Lamentablemente, ese primer trofeo se perdió en el tiempo. Nadie sabe dónde está. ¿Qué misterio? ¿Habrá terminado en un desván, olvidado en algún rincón? O quizás, algún coleccionista lo guarda celosamente como un tesoro. Lo cierto es que ese primer trofeo, aunque perdido, forma parte de la historia de la Copa América. Un símbolo de los inicios del torneo, de la pasión por el fútbol que ya se respiraba en aquel entonces. Y para terminar nuestro recorrido por la historia de la Copa América, les tengo un dato que seguro les va a sorprender. Desde 1993, la Copa América decidió abrir sus puertas al mundo. Sí, como lo oyen, equipos de fuera de Sudamérica fueron invitados a participar en el torneo, añadiendo un toque de emoción y de sabor internacional. México, por ejemplo, se ha convertido en un invitado habitual de la Copa América, e incluso ha llegado a disputar dos finales. Casi se llevan la Copa a casa. Estados Unidos también ha participado en varias ediciones del torneo, demostrando que el fútbol en Norteamérica está creciendo a pasos agigantados. Japón, Jamaica, Costa Rica... La lista de invitados de lujo es larga. Y quién sabe qué otros países se sumarán a la fiesta de la Copa América en el futuro. Y ahí lo tienen, mis carnales. Diez datos curiosos sobre la Copa América que seguro no sabían. Espero que les haya gustado este viaje por la historia del torneo de fútbol más antiguo del mundo. Si les gustó el vídeo, ya saben, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho.